En las calles de mi tierra querida, donde cantan las piedras y el sol Hay historias de amores perdidos, de un mariachi que canta su dolor Las guitarras lloran melodías, que los vientos del norte ya varó Y en sus cuerdas yo encuentro mi vida, los recuerdos que nunca olvidamos Corazón y tradición, viven en cada canción Es mi alma y mi razón, es mi orgullo y condición Con los violines el llanto resuena, y las trompetas anuncian el día Que en las fiestas se olvida la pena, y se baila bajo la alegría El mariachi canta con el alma, sus notas van directas al corazón Nos une como una sola llama, en esta tierra de pasión En la orilla del río, sombras que bailan, cuentan la luna, historias de angustia Una mujer de luto, susurra al viento, lágrimas caen, ecos de tiempo Noche tras noche, busca a sus hijos en el agua, susurros perdidos Sueños rotos en el manto oscuro, canta su pena, dolor tan puro Llora, la llorona, alma desdichada Siente el latido de su corazón quebrado En cada ola, amor desesperado, eterna condena, su canto ahogado Abajo de la luna llena, tan brillante, las calaveras bailan a la muerte En la noche suena la guitarra ardiente, recordando a quienes ya no tienes presente Altares llenos de flores coloridas, se empazuchil guiando nuestras vidas Velas que alumbran con llamas encendidas, brinden homenaje a nuestras almas queridas Fiebre de amor y luz en la noche, entre risas y ganto corre el broche El alma en fiesta no tiene reproche, día de muertos vive en derroche Cantos que resuenan entre tumbas, el viento susurra viejas dudas El espíritu en paz nunca sucumbas, la tradición despierta sin penumbras Fotos y ofrendas en el altar, recuerdos de quienes nos fueron a amparar Entre historias y anécdotas a orar, la muerte nos une sin cesar Fiebre de amor En la orilla del río, sombras que bailan, cuenta la luna, historias de angustia Una mujer de luto, susurra al viento, lágrimas caen, ecos de tiempo Noche tras noche, busca a sus hijos en el agua, susurros perdidos Sueños rotos en el manto oscuro, canta su pena, dolor tan puro Llorará la llorona, alma desdichada, siente el latido de su corazón quebrado En cada ola, amor desesperado, eterna condena, su canto ahogado Danza en la niebla, vestido de muerte